¿Qué es la edición de la música? Bueno, Girls' Rock es un proyecto que hicimos Rockbook de Castillo y yo, Bienes por Onda, hace más o menos ya unos 5 años. Esta es la edición 6. Es un concierto que básicamente no busca digamos, pelearse con nadie, pero sí impulsar un poco la escena femenina o que era quizá un poco olvidada, ¿no? Como se dan cuenta, en algunos festivales hay de todo menos mujeres, Entonces nos tratamos de darle una plataforma integral a las bandas, tanto de trayectoria como a las bandas nuevas. Hace más o menos, como te comentaba, hace 5 años nos juntamos en el jardín de la Casa de Ro, que era Topen Charilix. Y queríamos hacer un concierto primero a ambas bandas y dijimos, pero por qué no hacemos mejor un festival de chicas, ¿no? Y llamamos en esa ocasión a Moldes, donde cantaba Katia, donde Katia, llamamos a Zonotica, que era otra banda de chicas. Y a, bueno, a Aries 7, C4, Zonotica y Moldes. Y después vinieron orgánicamente la 2, la 3, versión 4, Arequipa, 5 el año pasado y ya 6. Siento que la energía femenina, o sea, no estaba tan presente en el rock, de hecho hay íconos, ¿no? Pero queríamos explorar un poco qué cosa iba a salir de esto, ¿no? De esta confluencia de energías femeninas fuertes, ¿no? Explorarla a través del rock. En realidad me ofrecía apoyarlas porque somos muy, bueno, amigas de años y fuera de eso, mi experiencia en la producción de eventos participó en varios, por mi trabajo. Y hemos llegado realmente a un punto donde ya todas estamos entronizadas, hemos encontrado otro punto medio, donde todas las bandas hemos encontrado un perfil del Gerson Cross. Las bandas que están en esta sexta edición son las Tetris, Aries 7, Kusama, Sherry Lips y La Musa. Y aparte tenemos como artistas invitadas a Josie Romani, como batirista invitada. Está también Steph Red, que es solista y también tiene una banda que se llama Red. Y Daniela Zambrano, que es conocida como la voz de Jenny Joaquin, ¿no? Que es super talentosa, ¿no? Entonces estamos ahí con un super papel para el Vicente Abril.